Vaya mierda todo en esta vida, tío Tienes que hacer fuerza pa' todo, tío Ya cuando la haces el día de fuerza ¡Fuerza, esfuerza! ¡Ah, qué gritos son esos! Que venga aquí para eso ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? ¡Pla, esplaz! ¿Pero qué le vas a pegar a... Bueno, bueno, vale, vale, vale No, 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 ay no Ay no, ay no Sí, niño Estás enfermo Vas a estar aislado de tu mamá en un sitio de mierda Sí Pero, pero, oye, que acaba de nacer Esto de nacer y tu madre Como que va muy unido, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que no, el niño, eres un niño que salió así un poco así Eso es una incubadora, vete, encariñándote con ella Porque mamá Me estaba, gritaba mucho Cuando me fui yo de allí Pero bueno, mi madre, mi madre, ¿qué pasa con mi madre? No pasa nada, tranquilo Solo te aviso por si te llevas un disgusto luego, ¿sabes? Pero, mi madre, ¿qué le pasa a mi madre? Tranquilo, Luis Luego lo hablamos Pero, ¿hablamos el qué? ¿Hablamos el qué? Es tarde, Luis Espérate ahí Pero, ¿tarde, tarde? ¿Tarde para qué? Luis Calla Cajones 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 Cajones